Y me siento Jay Sherlock, feliz hoy con nosotros de estar aquí en la Sala de las Tardes del Sol. Jay, buena energía para ti, hombre. Buena energía, Jay. Bienvenido. Un palmireño, palmireño radicado en Galicia, en España, ¿no? En Galicia, sí, señor. ¿Hace 13 años ya? 13 añitos ya. ¿Por qué te fuiste? Bueno, me fui porque, por amor, básicamente. ¿Por amor? Me enamoré, entonces al final decidí hacer mi carrera allí. Yo venía a hacer una carrera musical aquí también. Y de hecho estaba una canción mía por ahí en todo el país que se llamaba Vida Gris. Pero me enamoré y me fui por aquí. Pues el amor lo acompañó, el amor por la música también lo acompañó. Lo inspiró y por supuesto ya había venido consolidando una maravillosa carrera musical. Cuéntanos un poco de tu propuesta artística. El ritmo, la instrumentación, estas sonoridades que escuchamos aquí con un ritmo muy pop, sí, muy mainstream. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, finalmente yo este disco que estoy escribiendo, apenas no lo he, de hecho no lo he terminado. Vine también incluso a grabar aquí. Se llama Vita Corastra. Y por medio de este disco yo lo que busco es que la gente pueda tener más buena energía en sus vidas. Como manifestar en el presente todo aquello que la gente se plantea por medio de decretos que son lo que yo hago en mis canciones. Lo que yo busco no es hacer música comercial al uso, sino que también que la gente pueda de alguna forma reprogramar su cerebro con buenas frases o buenos decretos o oraciones para que en su día a día pueda de alguna forma progresar positivamente. Has dicho algo tan importante dentro de la industria musical porque muchos vienen, han venido a nuestro sede o lo cuentan a través de sus entrevistas y dicen, no, yo hice una canción súper discoteca que todo el mundo la canta o que todo el mundo la baile, pero que todo el mundo la interiorice y nadie lo dice. Ningún artista se ha sentado en esta sala a decir, yo quisiera que mis canciones las interiorizar a la gente y se las aprendiera para que las aplicara en su vida. Uno por lo general hace canciones dedicables. En qué momento tienes ese choque de realidad y dices, ven, yo quiero hacer algo que así nadie lo escuche, me quede a mí en la tranquilidad o en el corazón la tranquilidad de saber que hice algo para que alguien lo utilizara que es diferente a que lo escuchara. Exacto. A ver, tengo que decir que me dio un poco de miedo porque yo también, por supuesto, yo creo que todos los artistas, no es un secreto, queremos vivir de esto. Y cuando escribí las canciones o cuando escribí por lo menos esta canción, yo tenía muy claro que ese era mi final. O sea que yo creo que es más... Tu propósito. Exacto. Mi propósito como tal en la industria musical creo que es eso, llegar de positividad a las personas, a la gente que me escucha. Y esto me dio por hacerlo desde el año pasado que vengo escribiendo todo este disco. No sé, porque realmente sentí la necesidad, era algo que yo tenía como una deuda conmigo mismo, más que es como que estoy saldando mi deuda. Y al final, lo curioso es que estas canciones, las que yo he sacado de este estilo, se han vuelto todas virales en TikTok y ya mucha gente en otros países me escucha. Cosa que no pasaba previamente con otras canciones, ¿no? Las estás reprogramando de la manera correcta. Correcto, exacto. Así que, bueno, pues para mí es un placer realmente hacer algo que yo estoy disfrutando, como tal, sin el ánimo de vender algo. Te va a hacer feliz como la canción, que quede difícil. Moro, ¿vos te has preguntado realmente si vos sos feliz? Total. Mira que hace poco fui a una conferencia y no sé si a alguien le ha pasado, y uno se pregunta pero la respuesta no es clara. Porque el conferencista empezó diciendo, ¿eres feliz? Y entonces todos dijimos que sí. Y dijo, ah, seguramente entonces estás muy contento con lo que te ganas en tu trabajo. Y todo el mundo dijo, no, antes no eres tan feliz. Dijo, o estás muy contento con que sales y hay trancón y te fascina. Y uno, no, pues no, entonces no eres completamente feliz. Aunque es un concepto muy relativo, Bicola, que es la felicidad para todos. Yo le preguntaría a Jay si es feliz con el premio internacional de Miami en los NG, donde obtuviste un reconocimiento importantísimo. Pero también en Palvira, pero también mejor canción finalista en los mil. Los premios mil es por mí. Los premios mil es por mí, exacto. No, son los premios mil, mil en España, creo. Y fue con la canción es por mí. Ahí era la canción, era una canción más de despecho, esa canción. ¿Despecho? No estaba con esos temas. Esa fue la que compuso, se enamoró, se fue. Y cuando no funcionó, esa fue la que cambió. No se devolvió, pero esa fue la consecuencia. Eso es cierto. A ver, yo creo que es catarsis. Al final lo que los artistas hacemos es una catarsis. Pero si me pregunto si soy feliz hoy en día, yo creo que la respuesta es que sí. Eso soy rotundo. Yo no lo negaría. Soy feliz porque, bueno, puedo dedicarme a hacer lo que me gusta, lo que amo. Soy feliz porque tengo una casita ahí en Galicia. Soy feliz porque tengo una pareja. Mi familia está íntegra. Existe unión. Soy feliz porque siento que Dios de alguna forma me escucha, ¿no? Y creo que me acompaña. Y también soy feliz porque sé y veo diariamente testimonios de personas que escuchan mis canciones de que su vida también ha mejorado. Entonces, eso es lo que más feliz me hace. Maravilloso. Eres feliz, Jay, porque además tienes gratitud con la vida. Y yo pienso que lejos de estar completamente feliz es con todo. De pronto no. De pronto el trancón sí nos da rabia. De pronto una cosa no hace falta. De pronto esto. De pronto lo otro. Si uno es agradecido de corazón, va a ser feliz porque la felicidad a veces también es una decisión. Bueno, yo decido seguirte ya mismo en las redes sociales, escucharte en las plataformas. Contanos dónde te podemos escuchar. Claro que sí. Me pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma que la gente consiguiera y pueda usar. Realmente no conozco todas las plataformas que existen, pero sé que estoy en todas. Y me gustan como Jay Sherlock o Jason Sherlock. En Instagram estoy como arroba Jay Sherlock también. Y finalmente, pues, creo que son muy pocas las personas que nos llamamos con ese nombre. Así que yo tengo el verificado. Así que para que no se pierdan, ahí estoy. Jay, este video, ¿dónde fue grabado? Este video que estamos viendo. En Galicia. Fue en Galicia. Pues justamente por mi casa. Todo lo hice muy por mi casa. Yo quería una... Cerca de tu casa. Sí, justo. Con la vecina, está comiendo sushi. ¿Quién es tu mamá? Es mi madre. ¿Es tu madre? La en el videoclip es mi madre. Ahí está mi madre, ahí está mi pareja, ahí están mis amigas, están amigos también, niñas. Yo quería como algo más... ¿Orgánico? Orgánico. Más natural, ¿no? Muy bonito. Naturales, está llena de verde. Entonces creo que era una buena combinación para la canción. Pues feliz si te ves. Te ves muy, muy, muy feliz. Jay, muchas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenida a nuestra sala con esa buena energía. Qué buen título de la canción. Buena energía, Jay. Y felicitaciones, hombre. Muchas gracias. Porque mientras Jay hace música para hacer felices a los demás, otros hacen música es para obtener dinero. Entonces ahí está precisamente el valor de la música de Jay. Nos vamos a comerciales y ya regresamos en la parte final de las Tardes del Sol. ¡Suscríbete! ¡Gracias!